¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La primera ronda, el jugador número 1 será escáner La segunda ronda, el escáner será el 2 La tercera ronda, el escáner será el 3 La 4, el cuarto, 5, el 5 Lo pilláis, ¿no? Entonces, básicamente tendréis que seguir este orden No tenéis que confundiros Si, por ejemplo, si eres el jugador 3 Solo te importa mirar esta fila de aquí ¿Vale? Tú para empezar la primera... Perdón, si eres el jugador 3 ¿Vale? La primera ronda serás operador La segunda ronda no haces nada La tercera eres escáner, la siguiente no haces nada La quintal es supresor y la sexta no haces nada ¿Vale? O sea, la primera ronda Eres rol, la segunda no Y bueno, esto se repite para todos ¿Vale? O sea, depende de En qué personaje empiece ¿Vale? Depende de qué rol, pues tendrás unos Distinto al siguiente, pero Me parece que no hace falta explicar nada más Una imagen vale más que mil palabras Y esta lo explica todo del encuentro Así que resumiendo, no tenéis que repetir roles Cada uno tiene que utilizar al menos una vez Cada uno de los roles Y hacerlo bien, o sea, sobrevivir es sencillo Lo único que os tiene que quedar claro Son los papeles Así que recordad, divididos en jugadores Que cada uno se aprenda lo que tiene que hacer En cada una de las rondas No repitáis roles Cuidadad bien al pasaros los roles Y ya está, así de sencillo Ahora os voy a dejar el gameplay completo Para que veáis como yo y mi escuadra lo completamos Y listo Felices fiestas, bendiciones De a tu madre que la quieres No te olvides de eso Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós No recuerden qué jugador pidieron Y ahí para hacer eso No es fácil, no es fácil Nada del otro mundo Si alguien tuviese duda Que pregunte con tiempo, puntual Intentemos no hablar mucho Por eso por si alguien tiene duda Y ya está Ok El escáner está allá a la derecha del fondo Guay No, ahí te lo mato Yo tengo el loco Au Es re sencillo en verdad Súper sencillo en verdad Solo hay que tener en cuenta los roles Y listo O sea, lo único Es que es larguito este encuentro Pero bueno Me fallo Vale, tenemos Primero izquierda Primero derecha Y primero derecha Ok Dale operador Voy izquierda Y voy derecho Voy a dejar el supresor Ok, vayan colocando los bufos Y agarren cada uno al que le toca Voy a dejar el supresor Que le toque Ok, el siguiente bufo El operador Están pasando operador En el bioscáner En el bioscáner En el bioscáner Dale, ahí lo agarro Dale, ahí lo agarro Derecho a uno Derecho a una y izquierda a uno Derecho a una y izquierda a una Derecho a una Derecho a una Eh, deposito el escáner Para que lo agarre el siguiente Espero que le toque a T-fire Derecho a una Deposito el operador Pío, Pío Arran Pío, Pío Ahí está el operador Derecho a una k Eh, los dos, dos Ok Derecho a dos, izquierda a dos Ahora Voy a la izquierda No encuentro el tercero para su primer, ¿dónde está? Es al izquierdo Es arriba, es arriba, es arriba a la derecha Ya está, ya está su primer Me voy a munir probablemente Si Ahí está en izquierda o en la carga Por cualquier cosa que operador Ha sido malo mía chicos, os lo juro que me he bloqueado y no recordaba donde estaba el tercero Como que no lo voy a ir Envío el supresor Envío el supresor Ya lo agarro Tengo dudas Tres en uno ¿Cuál lo dijiste? ¿Cuál lo son? Uno Uno los dos Los dos uno No Los campeones de la raid son un chiste Pero pillo el operador que me toca No Dejo el supresor o No, no dejo en el scan Coloco el supresor Vale Todo bien, todo bien Hay alguien que esté atento a ver el desafío Por si ponga fallido o algo O sea que yo sepa todo bien Tengo un golpe Tengo dos Yo ya lo indica No Beispiel Que ch mocfat Los dos de derecha, uno y dos de derecha Dalo por ahora Voy derecha Voy derecha Oye, dejo escáner, pero a alguien recojo a su presor Ya lo estoy oyendo, dejo escáner A su operador No lo agarro Perfecto Yo de operador soy del lado derecho para que sean pieles con los crubs de la izquierda Acá es donde van a salir seguramente Dero Una derecha, dos derechas Vamos a la derecha Voy derecha Voy derecha Vas dos con mi casa Ok, todos son nadie Si Doble a la primera No, si ya Es que no se por qué pensé que alguien tendría algún lío que se haya jugado con tantas escuadras y siempre alguien que se calla sus problemas pero bien bien todos Yo si tengo dudas, la llego a aclarar, pero difícilmente la verdad O sea, por lo menos la mayoría de cosas son fáciles de entender Estoy haciendo una cosa rabia después del momento No me voy pasando Si ya Fire, Elvis y yo solemos entender las cosas que se interrumpen GG, ponemos ahí Ponemos todos posando ahí Un gesto Un gesto Pero delante Elvis, tu no sales tío No, ponte buena Y ahorita con el dolor de esta movida el cofre y lo salimos Ya, el mismo salido en un giro Perfecto Perfecto, dos pedo en la misma fase Música